está aquí abajo, está aquí abajo bueno pues vamos a ir a por él vamos vamos, voy a meter dentro ahí está primera muerte ostia, sube alguien por aquí vamos allá vamos 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 vale bueno si al final se había escuchado había escuchado la mierda esta de subir bueno, yo creo que estamos bien se había ido otra enmenda por ahí a ver si ahí está vale vamos vamos otro poquito ahí está y vamos nadando por el río ostia, está aquí parando claro tomo ostia oh de coña madre mía digo, joder si sonaba este está está ahí arriba a ver a ver va tengo que subir un poco más a ver desde aquí a ver, a ver vamos que pena bueno, no importa es que viene la tormenta y todo aquí no no lo veo pero podemos coger otra posición aquí en la casita a ver vamos a ver ahora sí espera, a ver un poco de paciencia un poquito más ahí está jajaja toma tiraco te voy a sacar el reloj jajaja tic tac, tic tac, tic tac que guapo bueno bueno pues por aquí no viene este así que ahí ahí está ya le veo vale pues vamos corre vamos si él también me ha visto ah mira viene por aquí a ver vamos por el suelo vamos ahí está oh victoria jajaja ahí está voy a hacer algo diferente jajaja muy buena 是 ¡Gracias!